Imprescindiblemente tú volverás a mí, porque me necesitas tanto como yo a ti Y llorarás tus penas, comprenderás tu error, por lo que yo he sufrido, me pedirás perdón Yo sé que me querías, que aún me quieres más, para curar tu herida yo sé que volverás Imprescindiblemente tú volverás a mí, porque me necesitas tanto como yo a ti Imprescindiblemente tú volverás a mí, porque me necesitas tanto como yo a ti Y llorarás tus penas, comprenderás tu error, por lo que yo he sufrido, me pedirás perdón Yo sé que me querías, que aún me quieres más, para curar tu herida yo sé que volverás Y volverás imprescindiblemente tú volverás a mí, porque me necesitas tanto como yo a ti